Tú, 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 tú me encantas, más que el chocolate te apasa, todo es tan normal, pero contigo eso es normal, yeah. Hola, yo soy Catita y de The Flow le traigo una súper entrevista, algo diferente, bastante diferente, con Eduardo Ebrard, mejor conocido como Lalo Ebrard. ¿Cómo estás Lalo? ¿Cómo te ha ido en estos días de la pandemia, la cuarentena? Aprendiste a hacer un dulce, leíste libros, ¿qué has hecho en estos días? ¿Qué tal, mi amor? Todo súper por aquí, desde la casita, desde el futuro, el 3500, ustedes ya lo saben, tratamos de que esto no nos incomode tanto, ni nos frena, así que seguimos haciendo música, así fue entregándole a la gente contenido de calidad, un cosito súper chévere, sorpresa, como siempre, y como decías Corita, la música vino del mundo, necesitamos música todo el tiempo, por eso estoy haciendo música todo el tiempo, respirando música, comiendo música, y cuidándome también, así que la gente, así que nos ve, que en la casita, tiene que quedarse en casa, porque en algunas somos nosotros mismos, quiero concentrarte que es una locura, lo está ocurriendo en el mundo entero, así que tenemos que cuidarnos. Sabemos que están haciendo muchos pictures con diferentes artistas, y nos encanta, tuviste un remix ahorita, hace poco, con Manuel Turismo y Sebastián Yatra, que es el tema de... Sabemos que tienes un nuevo tema, llamado La Presión. Manuel Turismo, hermano, colombiano, los dos, cuéntanos un poco sobre el tema. Sí, este es un tema que hicimos al lado de Manuel Turismo, un tema soñado también, la gente sabe que a los demás le gusta colaborar mucho con los artistas, aún así artistas diferentes, de otros estilos, también de otros géneros, pero en esta ocasión hicimos esta canción con Manuel Turismo porque era algo que la gente necesitaba también, era una necesidad para los hijos de hacer esta canción, porque tiene mucho sabor, la gente sabe que nos gusta, para la discoteca, La Lebra siempre envía las canciones para que la gente se la pague el montón, y las canciones de Manuel Turismo son, claro, como todas las canciones de La Lebra todas son para bailar, entonces, queríamos hacer también una canción que la gente pudiese dedicar. Precisamente, esta canción de La Presión la hice en Ibiza, el año pasado, junto a Sky Rompiendo, la escribimos y precisamente en Panamá, porque le mostré la canción. Panamá es mi chanti, mucho amor, de verdad, para la gente de Panamá, esa es mi segunda casa también, pienso que Panamá es de las plazas más importantes para la música, el reggaeton para la música urbana, yo creo que primero hay que pegarse en Panamá para poder pegarse a nivel Latinoamérica, porque Panamá es que pionero en el mundo urbano, así que yo me influencié muchísimo de todos los artistas de Panamá. Y bueno, esta canción se la mostré en Panamá, pero ese mismo día él también tenía una canción que mostrarlo, entonces, era cual de las dos, era más chévere, y así ganó la presión, así que te dije que hice con Sky en Ibiza, que tenés toda esa buena vibra de la playa, todo ese recargo de energía. Y Manuel ya era fan de la música de La Lebre de Utah, era muy fan de la música de Manuel, así que lo que pasa aquí en Colombia es que aquí, a diferencia de otros países, no existe la rivalidad. ¿Te viste, Jaruz Cabe, haciendo música con todos estos artistas, te viste en tu visión, así hacia el futuro? ¿Tú alguna vez empezaste a hablar? Me imagino que sí, obviamente. ¿Sabes que uno, antes de ser artista, también es persona, y antes de ser persona, también es muy fan de la música, y he sido fan de Ari Yankee, de Wisin Andel, de Arcángel, nada, una locura, pero nunca me lo imaginé, ¿sabes? Como que uno lo sueña, pero los sueños siempre, dentro de los sueños, se ven todos borrosos, así como que uno no ve la realidad hasta que pasa. Mami, yo sé que tú tienes más pretendientes, pero le guste yo, dime más lo que sientes, no aguanto la presión, bebé. No es el más lindo, es el que a la más linda le gusta, ¿entiendes? A la más linda siempre se ha enamorado, o... Yo te lo puedo decir. Y al final, no es el más... no es el más malo, sino que es el más dulce por dentro. Entonces, como que pueden ser muchos pretendientes, pueden tener el dinero del mundo, pero siempre a las chicas les va a gustar el que menos pretende, el más humiente. Yo creo que eso es lo que se quería contar en la canción. Así mismo es. Así que invítalos a todos a que puedan ver tu video en YouTube y escuchen la canción La Presión con Manuel Turizo y Lalo Ebrard. Escuchen La Presión, esa ya tiene casi 5 millones de visitas. Si tú no lo has visto porque estás en nada, vayan a ver el futuro, si quieren ver el futuro de cerca. La Presión, Manuel Turizo, Lalo Ebrard. Esa es la última en la calle en Latinoamérica que pasó y civil, La Presión. ¿Qué pasó? La Presión, ¿qué pasó? Estamos estudiando, si nos pillan decimos que estoy examinando.